A todos los criticones Que me quieran criticar Llegó el sonero Todos y a cada uno Ahora voy a dedicar Mi canto y sonero Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Ae, ae, rumbero bueno Cuidado ahora que ha llegado el sonero Soy sonero, sonero mayor Y ven y ven, lo digo yo Para que bailen y no tienen los acosos Soy sonero, sonero mayor Ay, rumberito de pueblo nuevo Que ha llegado el sonero Soy sonero, sonero mayor Ay, ven, 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 bailalo Camínalo, la cuénalo ¡Diablo! Sonero, aquí llegó el sonero Ae, ae, rumbero bueno Y ven, ven, y ven, y ven, y ven Me muero Sonero, aquí llegó el sonero El sonero no se vacuna Él te lo jura Sonero, aquí llegó el sonero Para que bailen, caballero Ven, ven, la luna me muero Sonero, aquí llegó el sonero Que yo te canto por montón Y si me toca también te canto en Hong Kong Sonero, aquí llegó el sonero Aquí llegó el sonero Aquí llegó el sonero Aquí llegó el sonero Ae, ae, rumbero bueno Aquí llegó el sonero Ae, ae, rumbero bueno Aquí llegó el sonero Sonero, aquí llegó el sonero Ae, ae, rumbero bueno Aquí llegó el sonero Y ven, y ven, y ven que me desespero Aquí llegó el sonero Ay, me gustan, ay, los cuero Aquí llegó el sonero Ae, 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 ae Aquí llegó el sonero Ay, dame un golpe de cajón Que bueno, cámara Aquí llegó el sonero Sonero, sonero, sonero Aquí llegó el sonero Ay ponero y estoy poneraco Aquí llegó el sonero Ay, ae, ae, ae Aquí llegó el sonero Aquí llegó el sonero